¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me podés dejar así, mi amor. ¿Cómo estás, Juan Cruz? Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es la música de The Police? La voz de Sting. La melodía. No, la guitarra. ¿Usted qué opina, Feli? ¡Ay! Me cachó otra vez. Perdón la interrupción, pero quería ver cuánto le falta, porque así organizo el almuerzo y... Y, chicos, es notorio lo que se destaca de The Police es el ensamble. ¡Exacto! ¡Muy bien, Feli! El ensamble es muchísimo más que la suma de todas las individualidades. Hoy vamos a entrenar el oído. Vamos a descomponer la canción. Primero, quiero que escuchen la batería. Fíjense, escuchen los tambores, los platillos, los redoblantes. El mal de la época no es ni el hambre ni la pobreza. ¿Y? ¿Está acá? ¿Y dónde va a estar si no le pones límites, eh? Ah, ahora es culpa mía. Mira la que está todo el día en casa sos vos, así que a mí no me... No seas cara dura, Marcelo. Te pido nada más que eso. Tampoco la violencia ni las guerras. Ahora quiero que se concentren en escuchar la guitarra. Aíslen su sonido. Escuchen los punteos, las notas, la melodía, la velocidad. Fíjense cómo todo está en armonía. Nico. Espera un momentito. ¿Necesitas algo, mi amor? No, está bien, no. Creí que estaba feliz y dando vueltas por acá, por eso me lo sumé. Voy a seguir ordenando. En todos lados hay angustia y depresión. Y ahora escuchen, escuchen el bajo. Fíjense cómo marca el ritmo. ¿Ven? Es la base de toda la canción. Pero tampoco esto es el mal de la época. Mayor tecnología, mayor en comunicación. La incomunicación es un serio problema. Pero tampoco es el mal de la época. La ciencia avanza en la lucha contra las enfermedades. Pero nuevas plagas y virus van siempre un paso más adelante. Sin embargo, esto tampoco es el mal de la época. Y ahora aislamos la voz de Stigo. Propolilla en los 80 sabía hacia dónde se dirigía el mundo. Mensaje en una botella. Un náufrago solo en una isla desierta pide en un grito. Pero rescátenme antes de que caiga la desesperación. Y ahora sí, finalmente vamos a concentrarnos en escuchar el ensamble. Fíjense cómo cada una de las partes está integrada de manera perfecta. La insamblea. Hambre. Pobreza. Violencia. Agresión. Angustia. Depresión. La incomunicación Enfermedades, plagas Son todos hijos del verdadero mal de la época La soledad Y en saber esto, Franca Es donde radica nuestro poder ¿Ya vieron el payasito? Ni hola, me dice Parece Nachito conmigo Todo porque le digo que sigue negándolo el pelado, no afloja No, yo no puedo creer que el tronco no afloje Ah, chicas, perdón, porque está hecho re afloja conmigo Ni me mira Me muero ¡Pirci! Ay, chicas, es una amiga de hockey que no la veo hace mil Y la encontré acá en el buque, yo me muero Qué divina que está Envidiosas Sí, sí, seguro, pero no te envidio a las amigas Te envidio a los tipos Porque tu tipo es un amor, ¿no? Tenés razón No es para re irse en eso, tenés razón Tanto corte de rostro, parece una nenita despechada Ya está, chope, sin harta No, sí, 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 se hacen los ofendidos Y después seguro que se matan de risa entre ellos Son unos tarados Son pan para hoy, hambre para mañana, como dice Cari Sí Voy a dar la comida, chicas No, dale Traeme algo, pues Vale ¿A vos? Rama no te cuenta si que hablan de nosotras Ni nada No, no, no me cuenta Pero yo ya lo tengo calado, ¿eh? Sí Además, sí, sí Si nosotros hablamos de ellos, ¿por qué ellos no van a hablar de nosotras? Ah, sí Ahora No ¿No? ¿No estaría bueno saber qué piensan de verdad? Sí, ¿no? Sí, le gustó Estaría bueno, estaría bueno ser una mosca, ¿viste? Y escuchar todo lo que dicen Leerles la mente, ¿no? Leerles la mente Vos justo leer, no Pero nos podemos espiar Ya no sé si da ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo de saber lo que Ramita piensa de vos? No, Tefi, no es eso Ya se enojaron porque desconfiamos Se llegan a entregar listos y nos matan Relajá, gitana Está todo bien ¿Listo, Tefi? Sí Listo Ahí viene, ahí viene, ahí viene Corra ¿Pero qué me vas a ganar vos, muerto? Por pasar el trapo Dale, dale, agarra los controles Dale, dale Para que no veo, no veo Che, ¿qué bondinó lo de Mar, Tiago, Simón? Bueno, podemos cortar ya No, no, no Y medio que Mar barrió Sí, pero ¿sabés qué? Yo creo que Mar no lo hizo de Mar, el Chimal es buena mina Sí Y está bastante buena Igual no está tan buena como la hermana Porque Tefi, la verdad Es verdad, es verdad Tefi está muy buena Qué mala suerte que no tiene un buen par de melones, ¿no? No, 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 no Che, ¿y vos qué onda con la gitana? ¿La perdonaste? Y la... Vamos, no puedo No puedo vivir sin ella No, ¿sabés qué? Yo con Mar, así, tampoco La verdad que son buenas minas Son dos divinos Y nosotras unas perseguidas Bueno, ya está, podés cortar Mirá lo que dicen de esa casa Ah, dejá, inquieta Igual a la gitana Cuando se pone loquita Te digo, la mataría Sí, 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 tal cual ¿Sabés qué? A Valeria a veces La mandaría al escorial Muy histérica la gitana Yo me tendría que buscar una mina más Dócil Sí Sí, ¿sabés qué? Valeria se pone muy celosa A veces Yo no sé si Valeria es para mí ¿Qué que te gente diga? No, no, no ¡Apá, apá, 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 apá ¿Pero qué pasó exactamente? Había apoderado de Tiago Iba a completar la transferencia Cuando intervino Bauer ¿Y Salvador cómo está? Grave Se está muriendo ¿Sospecha de vos? Todavía no Aunque ya tuvo algunas señales A no ocuparte de los huéspedes Tenerlos listos en caso de que los necesitemos ¿Qué pasa si los necesitemos? ¿Te le estuve? ¿Mejor? ¿Eh? ¡Pero es tu hermana, chico! Basta, paisa Dejá de seguirme Hablá con esa chica No te vas al perro que tumbó la olla ¿Pero qué perro? ¿Qué olla? ¿De qué me hablás? No sé ningún perro Dejá de enredarme con tus dichos Y ni se te ocurra traer esa pendeja acá Te conozco Chica, ¿los están espiando? Es más dicha eso, eh ¿Anotaste lo que dijo Ramá de Balea? No hace falta, yo me acuerdo de todo De todo A mí me parecía que a Don Nico no le gustaría Ver que estamos chusmeando, espiándolos a los chicos No, no escuches, no querés ¿Pero por qué las minas son así? Se les pone algo en la cabeza y no paran, eh No hay forma Y si no le das la razón Sos ciego, sos pavo Pero no entiendes que acá La que es una yegua desbocada, bruta, con antiojeras Es ella, no soy yo ¿Estás hablando de mí? Sí, sí, hablo de la paisa Lo que pasa es que ella no se da cuenta Que acá, el que le está dando la oportunidad De estar con alguien importante Soy yo, ¿entendés? Y después se va a querer matar mal ¡No, yo lo mato a ese gaucho! ¡No, no, no! No, no, cariás No, no targas la cabeza Si no, mira, no vale la pena que se mate por tarada Ahí está Uh, habla vos qué, ¿eh? ¿Anotá? No, no, no creo, no creo Che, Simón, yo no creo que Marcega una tarada, eh No, no, tenés razón Ni le da para ser tarada, así que Es corta, es muy corta ¿De piernas? ¿De piernas? No, no, de cabeza Si de piernas es ligerísima Siempre nos va a meter el uno, el otro Encima es un gatito, siempre cae bien parada ¡No! Te digo gato, hueca y rápido No me dijo muy catarada, me dijo corta. ¡Ay, lo tengo que ir a matar! ¡No, no, no! ¿Qué histérica? ¿Qué histérica? Bueno, ¿sabés qué? Bienvenido al club. Acá son todas histéricas. Sí, sí, además son desconfiadas. Son como la gata flora. Es el común denominador del grupo eso. Yo lo voy a... Lo que pasa a ustedes es que las dejan histériquear. En cambio, por ejemplo, mirá, mirá Camila, es la más histérica. Pero yo la supe, la supe más. Le doy lo que... ¡Ah, yo lo mato! ¡Yo lo mato! ¿Qué te ríes? ¿Dejo este? ¡Uh, me va a bañar! Yo, yo, no, no. ¡Dame en mí! ¡Pará! ¡No, miren! Mío. Mío. Ay, bueno. Señora, no sé, yo supongo que a lo mejor se rateó con sus amigas del colegio. Yo les pido mil disculpas a los dos, por favor. Por lo que pasa que Melita en este momento está confundida. No sé qué le pasa. Irma, esto es demasiado. Porque ella no puede decir en una revista que somos sus padres. Bueno, calmate, Alice, calmate. No puedo calmarme, no puedo. Irma, por favor, ¿se puede fijar si está adentro? Sí, sí, voy a buscar. Todo lo que está pasando es por culpa tuya. Pues, ¿te podés calmar? Ya, no me gusta que hables así de Melody adelante de Irma. Es la mamá. Tratá de ser un poco más razonable. No está, señora. No la encuentro por ningún lado. Se fue. Lo que yo creo que le tendríamos que contar a Cien, ¿no? No. Hagamos una cosa. No involucrimos a más gente. Es peligroso esto. Vos, estate atento. Yo voy a seguir a Franca. Si sé algo, te llamo. ¿Está? Dale. Che, por algo hablan bajo, ¿no? ¿Estarán hablando de vos, Marchu? Algo feo, ¿no? O a lo mejor están hablando de vos. Para mí, Lucas está diciendo que sos una histérica, una tarada y una hueca, por ejemplo. Eso es lo que dijo el payasito de vos, Mar. No, en serio, no te fijas. ¿No sé lo que dijo eso? Sí, sí, ya sabemos qué dijo eso. Escuchame la cosa, Jara. Ay, ay, ay. Perdón. No, perdón. Te quería llamar una cosita. Sus chicos, sus chicos. ¿Dónde están? Desaparecieron, ¿no? ¿Cuánto tardan? No sé si nos están haciendo una cama. Claro, chicas. Habrán descubierto la cámara y por eso hablan mal. Cierra, ¿o no? Si se dan cuenta, nos enterramos hasta el caracú, ¿no? Che, ¿no lo vieron a Nacho? Che, ¿no lo vieron a Nacho? ¿Quién te crees que sos? ¿Entrás como si fueses el dueño de la casa? Ni siquiera vas a tocar la puerta del cuarto. ¡Sos un caradura, flaco! ¿Eh? Man, ensaya acá. ¿Pensás que te van a verte esa cara de garca? ¿Lo escuchaste? ¿Yo garca? ¿Sabés cómo se llama eso? Proyección. Proyectás las cosas que te pasan a vos en mí. Garca. Sin códigos. Mataste, flaco. Matame vos. ¡Ya estás matando! ¡Lo tengo que ir a Ferdón! ¡No! ¡Pará! No me quiero asociar. Te la regalo. Te la regalo. Marcia está regalada. Y conmigo yo, Zapa. Y si querés... Cuidatela. A mí no me van las pendejas histéricas. Dale, dale. Ah, justo, justo. Escuchame, escuchame. Ah, sí, justo. Con Tacho estuvimos, bueno, pensando, y le voy a decir a Jazmín también, que les vamos a dar otra oportunidad. Sí, sí, una comida de a cuatro, de los cuatro. Sí, bueno. ¿No? No, tal vez sí, tal vez no. Vieron cómo son las gatafloras, ¿no? Así, medio indecisas, medio histéricas, ¿no? Sí, 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 pero ustedes no son así. Sí, no. No, no, no. ¿Y cuál no es nuestro denominador común? ¿Y? ¿Y bueno, será que somos desconfiadas? Sí, eso era algo que del pasado, ahora no podemos hacer una cena de reconciliación, los cuatro, los cuatro. ¿Qué pasa, chicos? Tal vez no nos dan lo que necesitamos. Eso pasa, sí. Ah, pero... ¿El labor es que hicimos? No, no sé, pero a mí me van a dar una explicación inmediata vez. ¿Qué es un tanto lío por haber puesto una camarita en el cuarto de los chicos? Yo siempre dije, ojo, que no ve el corazón que no siente. Hasta el caracú. ¿Qué estás haciendo superado, flaco? ¿Te querés matar? ¿Qué mar juega a dos puntos? No, no, no. ¿Vos te querés matar que te pegó esa turrita, imbécil? ¡Cierre la boca! Las chicas poseen una camarita oculta, están escuchando todas las cosas que decimos. ¿Nos escucharon todos? Todos. Ahora me van a escuchar. ¿Hablamos ahora? Insisto, mucha calma. Aprovechemos. Gracias por venir a visitarme, ¿eh? Sí, igual vine a ver a Nacho. ¿Ese también te gusta? ¿Qué te gustan? Todos los grandes en esta casa, todos. Al final son rapiditas, pendeja, ¿eh? Chica. ¿Pero cómo le hablas así? Primero que soy León y no te metas porque vos no sos mi vieja, ¿ok? León, León, te oí. Te oí. Pedile disculpas a la señora, bajá el tono de vos y vamos para casa. ¿A casa? ¿Para qué? ¿Para que se estén peleando todo el día? ¿Para eso? Bueno, yo me voy. Bueno, no. Pará, pará. ¿Ven lo que logran? Pará, Lucía. Pará. Así que soy una regalada y una turra. Además de cortita y de histérica, ¿no? ¿Qué hacen acá? Ustedes se van. ¡Se van! ¡Son recortas! Así que ahora nos espían con una camarita. ¿Ves? Son pendejas. Callate que se le ocurre a Tefinen. ¿A qué te pasa? Claro, sí tienen cámaras. Sí, sí. Vos y yo vamos a hablar. ¿Qué? ¿Quién? Te fuiste, Nati. Te fuiste. Sí, no te fuiste. No, no, yo no. ¿Qué tenés en la cabeza? ¿Qué tenés en la cabeza? ¿Y vos qué tenés en la cabeza? Que decís que soy histérica, ¿eh? Que me das lo que yo quiero, poco hombre. ¿Sabés qué? Porque vos sos una pendeja, porque eso no sirve. Ah, bueno. ¿Qué es un pendeja? Pero qué me decís, prensito. ¿Por qué? Pará, pero... Pará, por favor. 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 Pará. Vos no soy nada como cauchónada. Pará, locos. Pará, locos. Pará, por favor. Pero ahora le vas a pedir disculpas a la señora. No le pienso pedir disculpas, eso no se entiende. No le voy a pedir. No le vas a pedir disculpas. Entonces vamos a ir a casa a hablar Pero no me volví, mamá Vamos a sentarte tranquilos y vamos a... ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Ahora, chicas! ¿Qué pasa? ¡Chicos! ¡Chicos, Ana! ¿Qué pasa? ¿Qué dije yo, muchachos? ¡Calma! Relajá, riñoncito Si alguien puede encontrar a Nico, ese soy yo Bueno, entremos, explícale vos las cosas a Cielo No puedo entrar a la mesa ¿Por qué? Si Cielo me vea otra vez, cae muerta Soy irresistible y no la quiero tentar Hablá vos con ella, yo me ocupo de Nico Hola, hola, hola Quiero matar No pasa nada Adiós Hola, ¿no? Gracias, ¿eh? Hola ¿Cómo estás? Es mi mejor momento Como vos ¿Vas a hacer un picnic acá? Necesito un poquito de paz Por eso Salva, ya que estás acá, decime una cosa ¿Este tipo? Cero fin Sí, mira, justo ahí veníamos de la clínica Yo quiero que hables con él, Cielo Porque le pedí que investigara lo de Nicolás Salva, ¿vos confiás en este tipo? Sí, por supuesto Si no, no estaría trabajando con él Sí ¿Por qué? No sé Lo vi en la foto y no me... No me dio una buena sensación Bueno, muy favorecido en esa foto no salió Pero estoy convencido de que... De que nos va a llevar no solo a Juan Cruz Sino también a... A Nico Otra no hay Bueno Está en buen precio y... Con unos arreglitos va a quedar linda Así que la tomo El anticipo, nena No quiero hombres Gracias 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 La Biblia La Biblia La Biblia Que vos no sos así, gordo Mari, vos se aman A ver si lo entendés No te podés comportar así No me jodas, Alvira No me jodas ¿No ves que estamos bien? Ah, ¿sí? Si sos irónico ahora Escúchame, ironías conmigo no, ¿eh? Para eso tengo mi vida, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí tenés una vida? Sí Bueno, vívila entonces ¿Pero qué haces, tarado? Te toco No te pasas seguidas, ¿no? Imbécil Capa Beti, Beti ¿Me podés explicar que estoy... Tefi, Martín No me llamo Tefi Todavía no sabés cómo me llamo No, son todas iguales, además Sorry ¿Qué querés que te...? A vos te estás buscando ¿Qué te pasa? No, no estoy para pendejada Tefi Ay, ¿para qué estás? Para el esteriqueo, ¿no? Eso es peor que una mina ¿Sabés qué? Párate un poquito ¿Está? Va a ser bien No me busquen más ¿Me podés explicar qué es lo que pasa Que están todos así? ¿Qué es por Nike? ¿Lo extrañan? Yo sé que todos están más mal ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Pasa algo con Juan Luz y yo no me enteré? Lucho, ¿me podés hablar? ¿Qué pasa? Están todos contra la bólida Hoy, no puedo sola De verdad No, no, cacho No ves que estás... No da que estás en boxeo En serio No date Llega a ver todo un pito Judo y te mato Eh, no la mires porque están boxeos ¿Sabés? Y vos también pareces Estás un poquito en bolainas No se miren, ¿sí? Ahora, ¿qué huecos sos, eh? Digo, no sé Pasearte así por la casa En cuero ¿Qué te pensás que se van a morir por vos? Ay, no sé ¿Vos qué pensás? Estás bueno Sí, tenés lomo Pero la tuntura te afectó el cerebro, me parece Eh, la que me ofreta el cerebro sos vos Entendés me hartás Ya no sé qué hacer Qué no hacer No te soporto más No te banco más Y a mí no me importa que me banques No me interesa estar con un tipo como vos Ah, bueno, hay tipo que te venga bien Vos usás a la gente O sea, que no te importa a nadie Ey, no se habla Si se están lastimando, chicos Están pasando Vos me importabas, de verdad Bueno Te saco una carga Olvídate Va a estar desnudo en toda la casa este chico Espera, espera No, 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 no Si viene alguien de esta casa que me pueda explicar Qué es lo que pasa Vos Pasa, pasa que son todas unas falsas Eso pasa Ah, bueno Viene a dar explicaciones ¿Qué te metés? ¿Por qué pelean? ¿Por qué pelean? ¿Por qué? Porque son enfermas Pusieron una camarita en el cuarto Sí, se ve todo Sí ¿Se ve todo? No Si querés saber algo, me lo preguntás, Valeria Sos una enferma Vos me enfermaste Sí, yo te enfermé Te falta hacer de la bólida también ¿Yo qué? ¿Qué pasa con mi hora? Nada, nada Vos nunca entendés nada Nunca Charity, vos ¿Me podés explicar qué es lo que está pasando, por favor? Que quien mal anda, mal acaba No es mejor solo que estar mal acompañado Y no hay percibo que el que no quiere ver ¿Sabes, doñita? Sí ¿Sabés, Malvina, de esa gente que le das la mano y te toma el codo? Bueno, mirala Vos no me diste nada ¿Qué? No es prechurro Pero te di clase, nivel, mundo, te di gringa bruta Viste, me diste Flor de desilusión me diste Vos, cachetón mal bicho Claro, bien que te morís por estos cachetes Vos, vaca traidora Ah, bien que te gusta esta gata Por favor, por favor, en serio No salen así Vos que te metés y tenés aire en la cabeza Callate ¿Aire en la cabeza? Cielo, por favor, dejá de aceptar como normal que la gente desaparece O sea, acá pasó algo y hay que hacer algo No podés quedarte cruzada de brazos Alguien los durmió cuando se despertaron No estaba más, Nicolás Mágicamente no estaba más ¿Cómo es eso? Hacé algo Basta, basta Dejá de torturarme Vos te pensás que yo no sufro dentro Que no tengo algo acá adentro que me hace sufrir Hacé algo Pero no pienso arriesgar a los chicos por encontrar a Juan Cruz Y vos deberías hacer lo mismo Mirá Ay, Dios, hay que hacer algo Hacelo por Nicolás en todo A ver si la podés hacer reaccionar a esta chica Porque parece que no entiende absolutamente nada Sí, andate Caime, ¿podés explicar qué pasa en esta casa? Que todos se pelean No sé ¿Vos qué haces acá? Andate para tu casa No, me rompas, cielo No me rompas No, a mí no me abres así Andate para tu casa No, no me voy, loca Me va a quedar acá y me va a instalar hasta que venga Nico Olvidate de Nicolás por ahora No me piensas olvidar de Nico Nunca me va a olvidar de Nico Si vos te querés olvidar Para aprovechar y estar con Salva Hacé lo que quieras, turra Déjame sola, Malvina Melody Melody, en verdad que tu madre te echó por las fotos que hiciste ¿Por qué tu mamá diga que sos la hija? Tu mamá es la mucama ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¿Puedo? ¡Ay! ¡Lo demás! ¡Lo demás, Berta! ¡Tú puedes! Pero ¿no ves cómo están los chicos? Se pelean, no se escucha, se maltrata. Lo que pasa es que están muy tristes. La ausencia de Nico les provoca mucho dolor y... Y bueno, nadie quiere demostrar su dolor. Entonces al no saber qué hacer se pelean, se enojan, gritan, ordenan mucho los cuartos. ¿Qué querés que hago? Llorar. Hay que llorar el dolor. Todos tienen que llorar. ¿Conoces a Girondo vos? Oliverio Girondo, poeta argentino, nacido el 17 de agosto. No, 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 no. Yo sé todo eso, no. Digo, si conoces los poemas de Girondo, ese que dice... Llorar a lágrima viva. Ya sabes más o menos de qué se trata. Espera. 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 Llorar a chorros. Llorar la digestión. Llorar el sueño. Llorar ante las puertas y los puertos. Llorar de amabilidad y de amarillo. Abrir las canillas, las compuertas del llanto. Empaparnos el alma, la camiseta. Inundar las veredas y los paseos. Y salvarnos a nado de nuestro llanto. Asistir a los cursos de antropología, llorando. Festejar los cumpleaños familiares, llorando. Atravesar el África, llorando. Llorar como un cacuy, como un cocodrilo. Si es verdad que los cacuyos y los cocodrilos no dejan nunca de llorar. Llorarlo todo, pero llorarlo bien. Llorarlo con la nariz, con las rodillas. Llorarlo por el ombligo, por la boca. Llorar de amor, de hastío, de alegría. Llorar de frac, de flato, de flacura. Llorar improvisando de memoria. Llorar todo el insomnio y todo el día. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Seguí, seguí! ¡No, dale, dale! ¡Seguí, seguí! Agarrá. Sí, dale, agarrá el bajo, agarrá el bajo. ¿Estás? Sí, dale. Seguíme. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, dale, agarrá el bajo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué le vas a hacer? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Toni! ¡Toni! ¡Ayúdame, Toni! A veces por no estar solos, terminamos solos. ¡Toni! Por eso la soledad es el verdadero mal de la época. Yo no creo que esto sea mierda. ¿Qué haces? ¿Auto cabrilán? ¡No te condenes, David! ¡No, no, no! ¡Pará! ¡No, paisa! ¡No es lo que parece! ¡Pero si yo conmelo! ¡Si no, si es amiga! ¡No! Arremó la otra vez, Nachito. Somos medio calentones. Los vuelos no ven ese sentido. Ah, no, 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 no. Va, creo que no. ¿O sí? No. ¡Sacame esto que me tiró! ¿O te calmás y nos contás o te quedás atada? ¡Los estúpidos fueron a buscar a Lucas y a Terremoto, que fueron secuestrados por C.C. ¿Qué? Salva. Gordi, estamos bien con Luke. Quienes que me parecen arena, mamá, todo lo que quieras, pero este lugar es muy peligroso. ¿Nos podemos ir? ¡Mel, mi hombre está en peligro, ¿ok? Yo digo que es una locura. Nacho, nada de superhéroes. Espera mi señal, ¿estamos? ¿Me vas a abandonar? ¡Gordi, espérate, por favor! ¡Te lo pides! ¡Aaah! 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 ¡Sé que no están solas! ¡Así que si no quieren que les pase nada, salgan! ¡Shh! ¡Gracias! ¡Gracias!